Señor Gobernador, este es un hospital que cumple con toda la normatividad establecida en la ejecución del proyecto ejecutivo en materia de salud. Es muy grato estar aquí y ver que las mujeres están sobresaliendo. En este mundo y en el país y en el Estado, donde debe de prevalecer la igualdad de género, las mujeres en muchos casos están poniendo el ejemplo de trabajo y sobre todo de buenas inversiones que ayudan a la entidad y a la capital del Estado, Tuzla Gutiérrez.